Aparte del olor al alcohol, hay algún vapeo ocasional. Algunas veces dices cosas muy interesantes. Gama on the beatmaker. Lo que me encanta, me salgo como carpanta y a veces suelto locuras. Voy a escribir un rato porque estoy muy aburrido. A tu novio lo maltrato, es obvio que le he escupido. He cerrado ya el contrato, mi jefe me ha maldecido. Yo manejo el aparato, dejo tu sound mal herido. Underground es mi aparato, vive lo que yo he vivido. Tu vida la desbarato con mi módico sumido. El médico es barato, tu castillo derruido. El brillo de mi retrato en este tema ha concluido. Dios, estoy hasta la osa de ser el mejor en todo. De tener la mejor prosa y de follar a grosso modo. A todo estilo malo, yo lo fundo en un segundo. Desde el momento en que exhalo a todos los hundo en el lodo. Me subo a un escenario, mi enemigo cabizbajo. Con despecho, despacho al sin techo y trabajo codo con codo. Con este párrafo, mi párrafo perfecto. Os hipnotizo, sodomizo, os erizo. Bajo del avión y aterrorizo. Paralizo vuestro estilo palurdo, absurdo. Soy tan bueno que a veces os enveneno y que hasta a veces os aturdo. Así que ándate al loro, porque yo me condecoro. Con fuerza como cien toros, te veo moro y te veo purgo. Yo sueno pura crema sobre esta instrumental. Causo tu enzema escotal, aplausos de un tema banal y absurdo. Da golpes como los míos, no lo puedo hacer cualquiera. Da embarque, embarque, subrío. Os más abusaron. Espera, caen las botas de sudor. Me está matando el cansancio. Espacio mis ganas de amor, mejorando este silencio. Ya que al rey representa a todo lugo. De un disparo ataque tu jersey, se presenta tu verdugo. Mi boli es mi rima, cuando pesca no escatima. Rima fresca te extermina, Dexter exprime tu jugo. Me da igual la temperatura, porque ahora estoy internado. Sea soleado o nublado, por las mañanas madrugo. Es normal que pueda en sís, con más versos que se proceda. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudit. Aparte del alcohol, de algún papel o caserán. Algunas veces tienes cosas muy bien. Mi estilo es posbarroco, y cada verso lo pauto. Y te va a dar un shioco, como seas poco cauto. Porque mi rima es filóloga, yo estoy en plena égloga. Mi tinta es demagoga, y la droga te la incauto. Mi dentadura os mastica, mi estructura os purifica. Como en Grand Theft Auto, saco mi automatic. No compitas, te lo advierto. No me ganas ni por suerte, no me para ni la muerte. Con mis textos siempre acierto, aunque te las des de fuerte. Yo traigo el nivel experto, no me caigo de mi fuerte. Yo te atraigo hacia mi puerto. Es rayo escribirte flipas, y mis letras valen poco. Pero escupirás las tripas, y el micrófono toco. Busco la inspiración, me ofusco más no la encuentro. Me adentro en este patrón, y la imaginación desdentro. En el centro de mi pasión, solo mi corazón dentro. Entro sin contemplación, contemplo la acción y pa' dentro. Me sumerjo en mi canción, y emerjo de mi letargo. Mi flow largo te aletarga, y te embarga la habitación. Sin embargo, continúo y me desenvuelvo. Yo suelo pura crema, y tus problemas los resuelvo. Pararás cuando me veas, pues cuando tú vas yo vuelvo. Me disuelvo como un tofe sobre este café amargo. Yo tengo el estilo fresco, yo y los de mi parentesco. Grande colosal grotesco, por las noches pescos argos. Tan golpes como los míos, no lo puedo hacer cualquiera. Embarque en barques con ríos, más la musa no me espera. Caen las gotas de su flor, me está matando el calmacio. Espatio mis ganas de amor, mejorando este silencio. Por dime quién venció, un peso, haz a que no falla. Canalla, deja que al rey en la batalla se entendió. Mi poesía es estética, quien la pide no es iluso. Solo abuso de mi métrica cuando mi compito opuso. Y si tú eres un recluso, es porque vives en celda. Si quieres, pásate en celda y dejarás de ser intruso. Tu frase no tiene clase, tu base ya está en desuso. Incluso aunque se casase, sobre la base lo acuso. Solo uso mi experiencia cuando mi demencia expuso. ¿Quién te puso la paciencia y tu ciencia descompuso? Tengo el dron inexorable, el cabrón más admirable. El matrón inamovible destroza tu cable obduzo. Tan golpes como los míos, no lo puedo hacer cualquiera. Enmarqué, embarqué, subríos, falta abusar omejete. De acá en las botas de su flor, me está matando el calmacio. Las gotas de amor, mejorando este silencio. Tan golpes como los míos, no lo puedo hacer cualquiera. Enmarqué, embarqué, subpríos, falta abusar omejete. De acá en las botas de su flor, me está matando el calmacio. Mi estilo será tu cruz, lo demuestro en este show Mi R.A.P. R.A. Penélope Cruz Haga el rey, es el grupo y tu grupo es un nupito Tus grupis las agrupo y ocupo el puesto del mito No tirito si te escupo, yo te gano de cantito Y la sangre te la chupo, me la bebo en un chupito Entad la conversación, yo seguro que la acepto Eres mi adepto, intercepto al más bajito Me deslizo, más no repto, yo te descuartizo El repto, paralizo al puto inepto, le pongo al mongo panguitos A mi me llaman gran freestyler, asesino a tu Rottweiler Tus letras para el container, yo las derrumbo despacito Tan golpes como los míos, no lo puedo hacer cualquiera Marque, marque, son fríos, más la musaron Me espera, caen las botas de sudor Me está matando el calmancio, saco mis ganas de humor Mejorando este escencio Tan golpes como los míos, no lo puedo hacer cualquiera Marque, marque, son fríos, más la musaron Me espera, caen las botas de sudor Me está matando el calmancio, saco mis ganas de humor Mejorando este escencio Bueno, pues yo empecé a escuchar rap En español sobre todo Porque me gusta más que el americano Porque lo considero un poco más de nuestro estilo Y tal Lo empecé a escuchar sobre hace 8 años o así Y empecé escuchando a CPV A SFDK Perdón, SFDK de la vieja escuela Autotequin de la vieja escuela también Y la alta escuela también escuchaba Muchos grupos de ese rollo Era un rayo un poco más underground Un poco más métrico, un poco más duro Más de competición Y luego pues fui evolucionando Hacia lo nuevo que iba saliendo Y iba escuchando de diferentes puntos Como Jaloner O como raps así también guapos y tal Sobre todo de métricas Y hasta llegar hasta hoy Que escucho sobre todo Hablando en Plata también Que es un grupo que me representa infinito Porque tiene un estirazo que flipas Y porque es impresionante Es el mejor grupo del panorama español actualmente Hoy mi furia se desata contra el toy Le desata los zapatos Con lujuria le arrebato El corazón, cabrón, le mato Brutal como un maltrato Elemental como Fran Sinatra Traja que al rey, al aparato Sigo siendo el mismo Pero hoy sonó más gordo Aunque a veces te elimino Celestino, estilo cine Ábreme el camino Que te explico lo que hay El tic-tac, tic-taminó Dios que al dominó, domino Pese a quien le peces Siempre pongo más empeño Voy con Jacobito Tese Otro héroe dinerjeño Llama meducense, no es lugareño Y no te caigas de la cama Al despertarte de este sueño Conexión Tinerfeña Desde la laguna, Lugo Te he visto en Salamanca Coño, no lo dudo Conexión Tinerfeña Desde la laguna, Lugo Quizás por el pescado Coño, seguro Conexión Tinerfeña Despierto de mis sueños Papadón sudor Todavía huelo al col No hay conces pa' ni por El mundo va rápido Se cruza en bol Y yo voy lento Lento, lento, encima, sin control Estoy jodido, mi cartera está vacía Ya no me queda saldo Llamé a mil tías ¿Con quién hablaste, maco? Con Sara, Laura y María ¿Con quién te fuiste, maco? Con ninguna y es que ninguna se fía Lo mío no es palabrería Mi cuerpazo, esta mierda se sale Este rollo mola, mazo Me traje soga para ser finos de trazo A darnos los abrazos Pa' bebernos los mil pasos Coge el ritmo y te lo paso Y acaba el galón Si el de ir por un balón Esta mierda acaba en gol Yo voy azul con mi rapeo Esta mierda siempre es fiel No me hable de 90 Escuchaba a Spiegel Como yo, como el otro y como aquel Y desde que murió Todos aman a Michael Y desde que murió Todos aman a Michael Conexión tiene feña Desde la laguna de Lugo De visto en Salamanca Coño, no lo dudo Conexión tiene feña Desde la laguna de Lugo Quizás por el pecado Coño, seguro Perdona, vas tomado Eva, yo voy bebido Conoces al oxigenado Amigo, man I want to fuck Us instrumental Like a simple Ares Cause this is hip hop You don't belong You are a tourist Do you feel embarrassed I'm going to tell you How to do this And you can call me If you have troubles In the forest No me torres No, no Puede que el hombro Se te disbloque Yo soy el estratego Y siempre juego al primer toque Está impropio Escribe la inopia Es cenocopia Prepara bien tu tiempo Para esta terapia de choque Que bokeh Al diablo de alma mala Que se bala y tala Árboles o mármoles Hipérboles Te calan Exhala O te desconecto Soy adepto Ella culo Detecto Mi estilo es gordo Top secret I play with all my compositions With my game Be focused I'm a rocket I destroy all my targets And them And them I eat them Like if they wear nuggets Así que recapacita Mi estilazo Decapita Mi métrica Se va a ir Con recomiendo Kriptonita O eucaliptos But this is a kind of G You are my enemy With wins like a fucking B And fuck you in the place to be What are you going to tell me I reach your details I cannot please continue Because you are so little Eres bastante pequeño Yo le pongo más el peño Te impongo cien mil detalles No le falles A tu dueño Adiós le digo adiós Que hoy provoco genocidios Y voy de dos en dos Homicidios A domicilio Dios parame Hoy voy por los labios De la biosfera Y fuera Creando atmósfera De pura premium Y de game It's my game Apura por si ves A hack al rein Say my train Creo manifestaciones celestes Este es donde estés Aprende de HP Y de su Black Rain Great training Eso es lo que queréis Yo con Joaquín Y mi team Sueno clean Veis Soy el king Gaze Os aguantareis Os aguantareis Soy los mejores de tu barrio No no fuck the game ¿Qué creéis? Creo en Zeus Lanzar rayos Hasta en Creus Hasta en Reus Creo en Reus Regocijo así a los míos Por fin Finito tu feeling Como un ser fin Y finalmente con tu fiesta Yo tengo feeling Este es un jaque Y es mate Te mate Golpeo a tus partes Con uno de mis mates Un par de tus nojones De autoestima Así me siento en la cima Al derrotarte En todos los combates Prepárate Si vengo a por ti Te voy a curtir Y a partir Con un golpe de karate Parate y tupárate Antes de escaparate Y ya te cataré De un cat de tu carácter Craneo sobre el cráter dilema Vigila tu sistema El problema es que yo soy un hacker Tu estilo a morder De liga y de poder Lo voy a devolver Por joder al bater Asesino en la escena del crimen Rompí tu imen Tu estilo mola Pero está en la cola del INEM Que te follen Fuck you on your crew No me oyen Yo soy el instructor Por favor, no me agobien I compose in the darkness Compose off your sickness I have to tell you something Or your lyrics are a mess ¿Ves? Hago lo que quiero Como quiero y donde es bueno Tú ponme una base que sea guapa Y yo te la relleno Tiene una rima El poder de convencer a otra persona Yes Se lo demostraré con un ejemplo Llega el cantante de ópera Tú si quieres coopera Quien escuchara el sonido De esta cuchara sopera Algún aviador Había dormido en litera Literatura es fragancia La esencia de mi doctrina Doy grima Tú comes pedigrí malo O a lo mejor te mueres Tú eres sencillo Te calo un palo En tu culo quieres Hoy mi rima es híbrida Híbrida da goles Para molestar Yo voy a protestar Y aunque no more Soy un golestar Sé que te encanta También te cojo Bestia Aquella bestia Bestia de rojo Y no es que flojo Ojo por ojo Diente por diente Yo soy el teniente El coronel Detente cuando voy de frente Hoy es otro día más En el que fundo el boli Contra el folio Frase squad El cuadro te lo pinto al óleo Mi verso solio Estar más fuerte o más denso En sonidos tensos e intensos No me ha dejado suerte Ahora sufre Mejor échate a un lado Porque en un momento Tu rima aquí sufre Su frenado Tengo una enfermedad Creo que nadie la ha encontrado Lo que en imagen o rápido Han diagnosticado No vengo a hablar de rosas Ni de historias encantadas Hago rap oído duro No sé si les controlaba tanto Ladras tanto canto Encanto hasta tu hada Estas tatuas tatuada Ves también hablo de tanto Y de tú a tú Con el beat de Bruma Sound Este hit da Bruma Wow Entre Bruma va No es broma Magno toma el mando De este mic Pero más no No has noqueado Este as está en tu zona No escucho a Carmona Carcoma Mar Coma Coma Dactar Coma Toma en sí Se apoda Se te cae la vapa Si te entonas Si te vas Y solo hablas Tú que dices Bla 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 No me convences Güey Por más que hablas Sino el nuevo Haco el rey Ruego no puede acabar En tablas Mi palabra sigue siendo La ley En esta jungla Sucia lo de tu presunta Sucia Solo son cábalas Magno que Abala Rimas y los conceptos A lesión de recortimas Como timas y proyectos Pepepino, has Cruzado tu camino Con el del director Y de seguridad De este casino Así no Creo programes, chico Tengo la mejor mano No solo sostiene micro Escribe versos Que disipan la bruma El sound de los que suman Aún más Ni una duda Entre la espada y la pluma Las palabras también cortan Armas ligeras que aportan Y es menos fácil Que te consuman Pero a veces tienta Concer lo que crees Que es tuyo por la fuerza Mienta Sé que piensas Lo de estudio Antes de que se tuerza Entre tú y yo En este estudio Estar de atento A lo que se cueza Oh, te enfrentarás A la vida como a una fuerza Bro, ignorarles Dejar a tu pabellón Auditivo huérfano Suerte no Creo en tal cosa Yo soy fuerte Más allá de mi verso Y mi prosa La vida rosa Quédate en la pal Que no sepa Lo que es sufrir dolor Yo incluyo los grises En mi visión multicolor Yo incluyo los grises A la cámara en show Y en el business Con Adi, Dani Franco, Swanky, Show Pues nada Nosotros empezamos a escuchar Un poco de rap Y tal Por el 2000 y pico Y nada Fuimos influenciados Por esa música Que casi no estaba expandida En este país Y bueno Escuchando un poco De rap americano Y un poco de rap en español Pues fuimos formando Lo que hoy es Haque al Rey Que es un grupo Que hemos hecho Daniel y yo Acabo de entrar en trance Necesito escribir versos Nunca estarán a tu alcance Siempre sonrarán dispersos Aunque el ritmo se abalance Lo golpeo con el reverso Mi verso Será el que avance En este panorama adverso Jamás escuché el láser Pero te volví un difunto Mejor cambie ya el asunto Si te apunto con mi láser Contra este estilo basto Te van a salir ladillas Conmigo no vas a pasto Te aplasto hasta las rodillas Vaya estilo que me gasto En pasto tus dos canillas Tus rimillas las desgasto Y devasto chetos pandillas Es que tengo tanto estilo Porque Dios me dio el talento De estilo flow comportento Y te reviento muy tranquilo No compitas contra este Ni con tema Ni con freestyle En tu cara he roto un crystal Porque eres la puta peste Ahora si quieres apuesta Contra mi rima maestra Te como como menestra Esa será mi respuesta Tu nivel se contrarresta Con Daniel está en la cresta Soy el miel fiel que funesta Te atraganta la garganta Este estatus no se presta Pa' bajarlo bebe Fanta Compe aquí tu estilo apesta Casi como el de la infanta Mi rima es una ballesta Y la dispara una santa Mi estilo es el que más presta Y mi micro solo canta Tu mierda ya se espanta Si compite contra esta La que la muerte le asesta Y te cubre con una manta Mi freestyle estructurado Te revienta en cualquier corro Tu sirvienta me hace un porro Y tu estilo noqueado Aquí soy el campeón Contra mi no hay empate Tócame el acordeón Cuando me sienten mi yate Solo eres un toyacón Contra un flow de escaparate Otro nota del montón El corazón no te late En mi improvisación Valgo más de 100 kilates Ruedas de doble tracción Como sin condón de látex Ayonara maricón Te dispara este magnate En mi borgo colofón Te desborgo sin debate No borgo tu chaquetón Yo te abordo sin rescate Colordo tu panteón Te dejo sorbo Así que siéntate Jodido gulandrón Hundido en tu remate Escupido tu patrón Despedido tu regate Dios tío Menudo estructurón No dejes que te mate Porque si yo entro en acción Mi combate es combate Iluminado por 100 soles Decorados de aerosoles Suenamos muy de oles En mi paso por la pole Soledad Hazlo roncones Así muestro mis renglones Y cegado por el disco del sicario En solitario te propones Poder cumplir fijo una meta Y con la mala suerte de esta Se fue volando cual cometa Un cometa Aterrizando en la tierra Vida perra En la cabeza del comando Van formando así la guerra Encierra Tus sentimientos más difíciles En cofres y en baúles Guardarás tus actitudes Y aptitudes Latitudes En grandes altitudes En la pronunciación de tu rap Por favor no titubes Y tú te ves Con esas pintas tan distintas Fluye tinta Te preocupa lo que piensan Pero no lo que tú pintas Pon mis cintas Con la encinta Regálame esa cinta Recita esta cita Que le incita nuestra cita Una cita ciegas Y voy ciego de tu amor Enciéndeme esas velas Y apaga mi dolor Por favor Soy un bebedor De jarras en la barra Disfruto su sabor Yo encima de la barra Tío para De edad no se compara Acaparar y máscaras Y los máscaras Máscaras Te mascaran Jamás me mascaras Canalla Y es que haga lo que haga A mi mal Hagan mascaradas Pues nada La verdad es que ahora Aquí en Salamanca Pues ya hemos ido viendo Garitos distintos Y tal Y ya conocemos Más o menos bien la ciudad Y sabemos por donde movernos Si queremos dar un concierto Y bueno Pues nada Intentaremos supongo Que buscarnos un poco la vida Y encontrar buenos sitios Donde poder dar conciertos Y que venga la peña Y pues nada Eso Que la peña nos visite en el MySpace Y que nos comente lo que le mola Y hay cuatro viajes Por detalle ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.